Los invitamos para la firma del convenio, de un convenio que venimos, ya lo hubiéramos hecho en algún momento, sobre todo, pero no con las asociaciones, solo que largamos al comercio. Pero ahora venimos trabajando con el doctor Arrua, hace José María varios meses que venimos trabajando y venimos viendo cómo ocurre el turismo en otras provincias, cómo podemos hacer para realmente meterle a nuestro turismo interno que ya con esta pandemia retrocedimos muchos años y sobre todo nosotros como IPS que tenemos 220.000 afiliados con el grupo familiar, doctor. Entonces largamos esta firma de este convenio y también para invitar a todo lo que sea turismo en el interior de la provincia y de toda la provincia, ya un trabajo que venimos haciendo en la oficina de turismo que está a cargo del licenciado Cortés, que realmente están dividiendo la provincia por secciones, por regiones como tiene el turismo y ya tienen todos los datos de restaurantes, hoteles, todos para llamar y hablar con ellos para lograr estos beneficios para los afiliados del IPS, así que eso es lo básico, tener una oblea de descuento, tener una oblea con beneficios para afiliados del IPS a lo largo y a lo ancho de toda nuestra provincia, que realmente este fin de semana salimos a ver a alguna gente y realmente qué bonita, yo les recomiendo a todos que agarren su auto, salgan el fin de semana, si está permitido este fin de semana que viene, doctor, José María, este fin de semana ya ha salido, les van a encontrar una provincia diferente, increíble, recorrer nuestra provincia despacio en el auto es increíble, uno realmente queda asombrado de lo que somos turísticamente. Pero lo importante es como decía Martín, el trabajo articulado, el esfuerzo del privado, el público, sobre todo con una de las potencias más trascendentes, más importantes y que más nos enorgullece a los misioneros que es el turismo. Tenemos una de las provincias, creo que todos los que estamos acá siempre lo decimos y nos jactamos, la provincia más linda del país y con una de las maravillas del mundo, que hoy estamos golpeados por esta pandemia, por este escenario mundial que epidemiológicamente nos juega un partido muy embromado, pero realmente tenemos con qué jugadores y con qué sustrato poder salir adelante, ya que contamos con una de las provincias más, pero más lindas, el Ministerio de Turismo que viene trabajando tanto y tan bien para nuestra población y todas las organizaciones privadas y públicas que apuntan a este fin. Sin ir más lejos, un poco la idea justamente del Instituto fue reunir a quienes sabían al respecto de turismo y realizar unas calcos para poder ponerlas en cada uno de los lugares turísticamente accesibles, como ser bares, hoteles, cines, lodges, etcétera, seguramente me olvido algunos, pero la idea es, esto no tiene un techo, realmente la idea es difundirlo a grandes escalas con descuentos X de acuerdo al lugar, la temporada por supuesto y así poder dar a los más de 200.000 afiliados del Instituto una ayuda, una colaboración para que consuman misiones, para que se muevan en nuestra provincia, realicen el turismo interno y así potenciar a cada uno de los trabajadores de nuestra provincia que están en el rubro del turismo. Así que esto es importante saber que todo esto es autosustentable, digamos, el turismo se maneja con plata que va dejando el mismo turismo, ¿no es cierto? Acá no hay ningún centavito desde la obra social, desde ningún otro lado, este proyecto es autosustentable y todo está acá, en un acalco que va a tener ese comercio y así el afiliado va a poder tener un descuento apreciable y cómodo para poder salir a nuestra provincia. Así que muchísimas gracias a la prensa, a la difusión de esto, lo necesitamos todos los misioneros para que la gente se entere y, como bien decía José María, ya estamos con estas pruebas pilotos, ahora a corto plazo, si Dios quiere, y la pandemia nos deja también, ya se va a poder instaurar como fijo todos estos destinos turísticos que tantos tenemos en nuestra provincia y así poder aprovecharlos con estos descuentos.